El concejal Valdés cuestiona al alcalde Torres, asegura que no hay avances en el complejo de tratamiento de residuos. Aproximadamente estamos a 40 días de este discurso que lanzó el alcalde en la zona de Pampa Galanda. Fuimos el día de ayer y ahí están las imágenes, no me dejan mentir, no se ha movido ni un metro cuadrado del terreno por el cual él ha prometido para el traslado de la nueva planta de residuos sólidos. Esto tendrán conocimiento los vecinos, tendrán conocimiento los comunarios, porque también se ofreció la licitación de una posta de salud. Revisamos el día de hoy en el SICOES, no se ha puesto ninguna propuesta para la adquisición de la construcción de una posta de salud para la zona de Pampa Galanda. ¿Será otra mentira más del alcalde? Me pregunto yo. Lo que sí me preocupa es que de aquí a dos o tres meses, ¿dónde vamos a ir a evacuar? Tomando en cuenta que el relleno sanitario va a colmatar. Este es un tema urgente para mí. Por su parte, el alcalde aclara que todo es por fases. El inicio de obra primero es hacer los caminos. Hemos hecho dos caminos al CTR. Uno que va por Tarijeños en Progreso, que lo pueden ir a mirar, y el otro que va por el barrio Monte Cristo. Dos caminos. ¿Por qué dos caminos? Porque se necesita tener fluidez con la cantidad de camiones que tenemos nosotros. La segunda fase, ¿cuál es? Es el cerramiento. Y para hacer el cerramiento, yo le tengo que informar a toda la gente, tenemos que licitar. ¿Por qué? Porque el cerramiento cuesta un millón ochocientos mil bolivianos. Por ejemplo, en la anterior gestión. En vez de ir a conseguir el terreno del CTR gratis, hubiera expropiado y hubiera pagado. ¿Cuánto? Unos diez millones de bolivianos. Y los caminos ya están. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Licitar el cerramiento y licitar las celdas que son las que van a comenzar a recibir la basura. ¡Gracias!